Ya vimos que traía tatuajes, ya vimos que trae su coordinado de bikini en negro y además, según su esposo dice, carnal cocina bien rico Oye, pues perfecto, ¿no? Vamos a hacer una caminata para este lado, por favor, para que toda la gente se vea Muy bien ¡Aplausos para el participante número uno! Mirá Porque ella es mala hasta los huesos Yo no sé ustedes, carnal, pero ese pareo estorba o no Fuera pareo, chica, fuera pareo Sí, se va el pareo Ella en sus tiempos libres les gusta alzar la casa Sacar a pasear al perro y consentir al novio ¿Quién se apunta? Aplausos para el participante número dos Pero por qué había necesidad de matar a alguien ahí enfrente Calcetines fuera Pero despacio, despacio Ya sabes cómo Fuera, fuera, rápido, rápido Adiós cachucha, fuera también Eso, short fuera de mezclilla Ese short estorba Volteate por favor y quítate el short de mezclilla Que no es concurso de short de mezclilla A ver, adiós blusa, adiós blusa también No, ya no va a haber dos rondas Si tú no eres dos Fuera, fuera, aplausos gente Y se va el chaleco Adiós short también Sigue participando como modelo de teacher No sirves Adiós short, short No, 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 no El short El short ¿Qué no traes? A ver, súbete Si se puede Traje de baño ¡Hombre, eso! Y a ver si se pudo ¡Aplausos! El cuatro está sobre el escenario ¡Órale! ¡Y se fue! Ella en sus tiempos libres se dedica a la captura del camarón Y lo trae por kilo y sin cabeza barato, señores Bueno, para ser campechanas, besos para todos Vueltecita para que te vea la vuelta ¡Sexy, por favor! ¡Aplausos, por favor! Chicas, las cuatro arriba, por favor ¡Aplausos, por favor! ¡Ponme regreso! ¡Chicas! ¡Bajero, bajero, 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 bajero! ¡Cuidado, mames! ¡Eso! 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 ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Auno! Abajo, hasta abajo, hasta abajo ¡Abajo! ¡Ey! ¡Échenle ganas! ¡Échenle ganas, chamacas! ¡Echenle ganas, chamacas! Mami, que la noche en la cama tendrás de mejor Que la no tiene, si te lo juro, mami Que en la noche te va a dar mi mundo, mami ¡Ey, mami! ¡Soy el aplauso de la gente! ¡Mami, soy tu paquero, soy tu paquero, mami! ¡Mami, soy tu paquero! ¡Señores, buena música!